Lo siento, se cortó el video. Bueno, me mandó este, este, los aretitos de Peace and Love, este, ¿qué más? Dios, que no les enseñé. Las reglitas, es que no me di cuenta que ahora se cortó. Las perlitas, todos los posties, la libreta de Michaels que me envió, la libretita para hacerle decodén, el este de pan, esta plumita que está súper chistosísima de aquí. Ay, Dios. Aquí va, en el mame goma que ya hizo. Está hermoso, Dani, te quedó precioso mame goma, de verdad. Ay, lo voy a colgar ahí, no le voy a hacer nada. Lo voy a poner ahí, pegado en mi pared. Ay, porque está precioso. Más, este, memo papers. Ay, Dani, están geniales, de verdad. Dani, de verdad, creo, creo que te pasaste de cosas, en serio. Este portarretrato, ay, aquí pondré algo muy, muy bonito. De, ¿cómo se llama este? Ay, no me toco. Ay, estas dos plumitas, que me encantan. Ay, ¿qué le pasó? Oh, ya entendí. Son, no es pluma, es este, son como carayolas o algo así. Ay, están padrísimas. Están padrísimas, oye. Wow, están geniales, me encantan. Y esta, oh, esta es igual, pero son de así, de puros colorcitos. O sea, le abres y aquí sale un color. Verde, amarillo, naranja, rosa, rojo, morado, azul. Ay, como el arcoiris hermoso. Luego ya, ya vamos a terminar, ya casi, gente, perdón. Ay, los stickers súper, súper kawaii. Ay, Dani, están preciosos, preciosos. Ay, mira estos. Ay, el abecedario hermoso. Ay, mira la bebé. Ay, se los pegaré en un álbum de scrapbook que tengo de mi hija. Se los pegaré. Ay, mira todos estos. Ay, me encantaron estos para el celular. Ay, están preciosos para hacerle algún nombre, una figura o algo. O para ponerlos todos así. Estos que me encantaron. Están hermosos para el celular. Están, sí o no, están súper chicas. Están padrísimos, súper padrísimas. No tengo palabras, de verdad. Best friends. Ay, hermosa. Estos. Ay, Dios, que nada se me caiga. El sticker de la niñita esta que lo pagaré en el carro. Ay, estos de esta ranita que no sé cómo se llama, pero está bien tierna. Estos, esta muñequita china, que tampoco sé cómo se llama, pero está muy bonita. Estos de Happy Face. Bueno, sí, Happy Face. Estos de Happy Face. Ay, los de Domo. Están preciosos. Ay, Domo, bonito. Ay, Dios. Y ya por último es esta, ay, Dios. Esta pluma del perrito este hermoso. Y la que me encantó. La estoy viendo. Esta plumota. Ay, vean, o sea, está grande. Ay, Dani, está hermosa. Me encantó, me encantó. Va a ser la pluma que lleva a todos lados. Vas a ver si no. ¿Para qué? ¿Qué color necesitas? ¿Rojo, azul, verde? Lo que tú quieras te doy. Ay, está padrísima. Ay, Dani. Bueno, pues, esto ha sido, ay, Dios. Todo, todo. Dani, no puedo creer que todo haya entrado en esta cajita toda peque. De verdad que yo me maté así como que todo distribuido en mi super cajota. Pero guau, Dani. Son demasiadas, demasiadas cosas, Dani. De verdad, muchísimas gracias por hacer este intercambio conmigo. Sin duda alguna, haremos algún otro más adelante. A lo mejor más peque, porque creo que en este sí nos volamos la barda a las dos. Pero la verdad que todo, todo me fascinó, Dani. Están padrísimas las cosas. Entonces, perdón que lo tengan todo así amontonado. Ahorita lo arreglo donde debe ir. Pero de verdad que no tengo palabras, Dani, para decirte que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues, hasta la próxima. Espero no haberlos aburrido. Lo siento. Un besito. Bye.